Es que se empurece sus canonas, si manotea, porque creía el francés se podía construir de otra forma Larga la pelota para Paul Aguilar, ideal pelota para que la guarde el estilo de esquina Allá va Paul Aguilar Bueno amigos, con la potencia de la música desde Monterrey Con la reggae ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda mi chivo hermanos? ¿Listos? 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 Ando malía, ando malía Ya me agarraron las alergias No me dolió madre ¿Dónde está Marco Antonio Aguilar? ¿Qué rollo? Saludos perro Saludos para todos los que están llegando Ahorita les bajamos a la música Como que ya están jugando las Las huilas Ya se va a acabar el partido este Y empieza el de papachivas Compartan, compartan, compartan Vamos a mandar saludos para todos los que están llegando Israel, Castellanos, Díaz, Noel, Zahín, Rivas Todos los que están reportando Están todos los chivas hermanos Ahí va el mil excusas, mira el mil excusas Mil excusas Saludos para Luis ARACUÁ Berenice Gutiérrez Giovanni Maldonado ¿Qué onda perro? ¿Cómo están? Hoy nomás Ahorita vamos a ir a una quinceñera Acabándose Acabándose ¿Qué onda José? Chale, José Es Enrique Ahí para los Torres, Torres Parientes 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 Por AR Repórtense Aparelías El Alexandro Pacheco Rebaño sagrado Saca las chelas Pura bucana Pura bucana Ahorita Ahorita que nos vayanos Para el pinche party Ajá Es para Gabriel López Desde Nayarit El Ulises Medina Saludos, saludos, saludos Saludos para Berenice Gutiérrez Desde Derek Repórtense, repórtense ¿De dónde mero? ¿De dónde mero? Jonathan Cortés Arriba las chivas La huevo Que chisgue a su madre Las huilas Hoy gana papá Saludos a usted Nolasco Desde Michoacán Palpri De Santo Rivera Repórtense, repórtense Compartan, compartan Ya comieron Ya cagaron Saludos para Santiago De Guanajuato Marcos Fernández Antonio Saludos desde Querétaro El Yontas El Yontas Ese, ese mamá Eh, no pongan sus mamadas Para el Alexander Pacheco De Tulum Ángel Saúl Alvarado Ruiz Saludos para mi carnal Juan Que es maricón Amaricanela Se acabaron Las huilas Ahorita sigue papá Compartan, compartan, compartan Mientras pidan su saludo Saludos de Guadalajara Ahí para el Néstor Al Guesmey Guesmey Arturo Medina Repórtense 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 Desde la pelota A partida Hoy nomás Uy, uy Ando bien malo Pero estoy tratando De aguantar vara Trajo pinche infectado En los ojos Y la chingada Agarró la gripa La moquera Saludos Y para el Ronald Y para el Ronald Y para el Rodríguez Romero Ahí está Ahí es Ahí está Empieza El de las chivas Wey Wey Tíralo Saludos 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 Un saludo para la familia Salas Medina De parte de Juan Salas Medina Ya Ronaldo Ya Ronaldo Túpate el viaje A huevo Marcos Ahora ganamos perro Con Oscar ¿Dónde anda el cagón? No se ha reportado el cagón Estaba atorado en la taza ¿Qué rollo? Ya va a empezar, ya va a empezar Ya va a empezar el partido Mientras acomoden las nalgas bien Póngase una esponja Porque son dos horas Son dos horas Ese Manuel López F Saludos verga Ay, no más Este cumbión Está la gente del área de Otamolimpa Repórtense Repórtense Porque ahí está No más que están comerciales Aguanten la vara No sean pinches ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esta palabra? Desesperado Saludos hermano Monolo Manolo 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 Pabe Pacheco Pon el partido Y cállate Si no les gusta Lleguenle a la TEC El partido está en comerciales No es un pendejo Ahorita empieza Hoy ganamos Henry Saludos Juan Alvarado Kinga su madre Las Willas A huevo Tres Eh, hola Ahora Leyeron la noticia Al Orbelín Que es padre Va a tener un chivito Un nuevo chivito Para el sagrado ¿Por qué no empieza? Porque no se les da Su chingada Gana No sean desesperados Ahorita empieza Ahorita empieza Pónganse cómodos Mientras No la No le engruesen Ya aparecen Willas Engruesándola Míralos Bienvenidos Al estadio Andro Están los Palabrón Martínez Ahí está Ahí está Tu saludo Cabrón Es que pasan rápido Y no miro Güey Ole Beatriz Sandoval Ahí está El partido Nomás que están En comerciales Aguanten Embarra Se fresean Se fresean Se fresean Están como las Huilas Se fresean Rodríguez Albert Ángel Martínez Saludos De Querétaro De Querétaro De Querétaro Y déjame Y déjame ser Y déjame ser Túmbate perro Órale pa' Luis Carrasco Aguayo Un saludo Órale perro Ahí está tu saludo Perrío La música Si está con madre La música Yo sé Si Kevin Kevin La música está buena Aguanta perro Cuando empieza el partido Como chingas Vato Se fresean Culero No empiecen a ladrar Culero Porque le apago La pinche Algo Dice Le muteo Como pura música Hombre Si me supiera Todos los de Pumas Narrar El pinche partido Pero Lástima Que nomás Los de Chivas Mete Esto Chinga Tu madre Güey Dejen de estar ladrando Y compartan culeros Y suele volumen Si no hay enojetes Están ladran mucho Culeros Parecen Huilas Sí Por supuesto Todo con gusto Raúl Compañeros Hay una noche Que no debería De ser pretexto El clima Para que veamos Un buen parque De fútbol Y bueno Se va a descargar Se ve el laberinto Ni que estuviéramos En el rancho Güey Y también hubo Un poco de humo Del color obviamente Rosso, blanco y azul Así es que quiere Espectáculo El Guadalajara A huevo José Que chingas Toda su madre No dejan que me desplaye No dejan que me desplaye No dejan que me desplaye Godine y Pulido Alriba Huevo Cuando va Luisuela Está bien Está bueno Está bueno Está bueno Chofi Está castigado Chofi Está chingando No le puedo subir Tanto Porque si no se Lo tumba Lo tumba El pinche Feo Y Marotín Rodríguez Al frente El chileno Felipe Mora El paraguayo Carlos González Poderío ofensivo Al por mayor El ataque Para Pumas Esto Muy buenos jugadores Tienen mucha variedad Importante Lo que hay en lista Para dejar un poco Más libre A Malcorre Que se suma Al frente Dejan que está chingando Y compartan Culeros Mejor No te huileas Jugadores Para el encambio Interesante La ofensión De Pumas Ha sido Un gran platillo De fútbol Ya observamos A través de Univisión Te formas El triunfo Del Cruz Azul Ahora Recientemente En Univisión El partidazo Que se tiraron Tigres y América Con el triunfo Azul Crema Ahora En Guadalajara Dos grandes Del balón Pío mexicano Se ven las ganas Y está todo listo En la cancha Delácter Que todavía No se llena Pero que ya registra Una buena entrada Seguramente La gente Con el tema De tráfico Y demás Arribando A este estadio Y la ayuda También Raúl Lo que está hablando No lo tumban Es más El que lo quiera ver Vaya su univisión Lo están pasando Están chingando Pulero Son los Pumas De la Universidad Nacional Autónoma de México Que ya viste Los números De Chivas Los números De Chivas Saludos De Ernesto Donde Pepe Gómez Saludos Los cuatro puntos Cardinales Cuentan cada uno De los futbolistas Yo sé que chingados Está en Univision Vayan a verlo Allá culeros Si no me quieren oír Y ahora sí Se mueve La pelota Iniciatura Iniciatura Es la jornada 12 No, no me enojo Yo no me enojo ¿Cómo me voy a enojar? Me enojo si pierde Chivas Si va por el balón Pero si existe un contacto Y es más Gana el balón Yo los tiro al león Es la cura Esos putos Es la pura cura Lo hago adres Para que se enojen Más las perras Y bueno Hay que recordar También Pepe De repente Es muy exagerado En algunos comentarios Ahí en el banquillo Mira ya se le está acercando Miguel Ángel Chacón Para decirle Tranquilo Va empezando a esto Porque ya le había reclamado A Andrés Hernández El asistente Sí, va arrancando Y Cardoso lo vio como yo Edgardo Marín Buscando la pelota Y contactándola Al final el choque Se da por Un poco la ambición Del defensa Pero bueno Todo esto No importa Porque él si no antes Ya ha puesto El horario a tierra Oportunidad Balón parado Para el conjunto universitario Y algo se le tiró A la gente de Pumas Que fue el profe Barrila Levantado Y a decirle Se les olvidó Un Sprite O algo así En el calentamiento Dejaron ahí algo Y allá está Pablito Barrera Y la mitad Le va a poner En área de pierna derecha Toda la fuerza aérea Universitaria Viene para el centro El tiro Y va directo a Oguniño Atento Lo sorprendieron Pero reaccionó bien El héroe del Guadalajara En el clásico Y luego viene Guadalajara Tocando bien Por el sector izquierdo Para conectar Con el conejito No puede Brizuela El que si recupera Nacho Malcorra Y de inmediato Los Pumas Demostrando Que no vienen A pararse A esperar Enseñando las garras Y los colmillos La escuadra pelina El recorte Que no prosperó Y luego Guadalajara Lo recupera No hay mano En lo que pedían Cuando Alan Pulido Viene con el trazo Equivocado Por cierto Y termina regresando A los universitarios Barrera Podría ser la jugada Individual No pudo Era Felipe Mora Y después el rebote Le van a caer a territorio De Godínez Aquí en Guadalajara Termina por ganarla Y toca en cortito Era Walter Gael Sandoval El que quería El balón Se ha escurrido Será saque lateral Por eso La repetición De cómo quiso Barrera Sorprender a Gudiño Pero muy bien Muy adentro Recorre Porque si él esperaba El centro Y Carlos González Se queda como referencia Para el pelotazo Se queda por eso Fue colgado a la derecha Y después tiene que recorrer A velocidad Se quedó dormido Godínez Y terminó cometiendo infracción Parecía que Si tocaba rápido Ya estaba por el sector Derecho Brizuela También cerquita de él Pulido Se tardó un poquito Se comió la pelota Y ya será la matierra En favor de Pumas La trivia antimóvil Te cuenta Pumas Nunca ha vencido a Chivas Como visitante En la Liga MX Registra Catorce empates Y once derrotas El zapatazo hacia el frente De Quintana La va a ganar Por arriba Como va a ser Seguramente Durante una buena parte De la noche Carlos González Que es garantía Del juego aéreo Acá evitó que se fuera La pelota A Bozo La disputa con El Aries Termina cometiendo La infracción Raúl Alineación es espejo Muy similares los dos En donde dejan Un contención Con Iniesta Por el lado de Pumas Y dejan a Beltrán Por el lado de Guadalajara Ayuda a sacar El balón Cervantes Y Malcorra Ayuda a sacar el balón Cuatro atrás Dos en medio Y dejas dos abiertos Rodríguez Y Barrera Por Pumas Brizuela Y Sandoval Por Chivas Y dos en punta De cada uno Muy similar Lo que están planteando Los dos equipos El conejito Brizuela Defavoració El rebote Y alguien Por toma la banda Luego se terminó Resbalando Sin infracción Dice el árbitro No cayó solito El conejito Después la recuperación Del Guadalajara Es buena Van Ranking Contra su ex equipo Y sigue con ella Terminó No, espérate Mamá Si te está banderado El conejito Yo creo que le marca No, chai Si el conejito No toca el balón Van Ranking Pudo haber seguido Con ese balón No, me no estoy enojado Estoy haciendo algo Por eso no estoy hablando Pues no, marcó una falta No tiene la bandera real Compartan, compartan muchachos Ahí para todos los que vinieron A ver Ahí agreguen O síganme Ahí para el siguiente partido O sea O sea Chicopala Sí, sí, sí 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 Tiene que ver Quién gane más De los duelos individuales Va a ser importante Quién va imponiendo condiciones En ese sentido La lucha por medio campo Está interesante, ¿no? Y está con un ritmo Muy, muy fuerte Hemos visto Como la velocidad De aproximación Como no están dejando Ningún espacio En esa lucha Y lo que dice Chuy Los duelos iniciales Personales Básicos para ver A dónde se va a inclinar La balanza Así de rápido Se han salido Cinco minutos De este primer tiempo A través de Univisión Todavía no se mueve El marcador Se va a cero Chivas y Pumas Ahora voy contigo Para que me cuentes Cómo arrancaron Los vaquillos Porque aquí la estaba buscando Walter Gael Sandoval El rebote de Cayo Alaris No puede salir Con balón controlado La recupera el dinamita No por mucho tiempo Porque aparecieron para robarle Otra vez Gael Ahora va con Alan Pulido Lo puede abrir por derecha Prefiere aguantar muy bien Y luego Con izquierda otra vez Esta Walter Allá Vamos Puligol Levanta la cabeza Viene con el cero Se levanta De larga Allá ahí Allá ahí ¡Gol! De avisuela A huevos Joder Su puta madre Aquí está su padre Culero Arriba las chivas Putos A huevos Les dije que estaba de gol Se cayó al cone Contra lo Dentro de la área Y sacó un reclato De derecho A ver cierta saliva A huevos Chulero Empezamos bien Empezamos bien Una joda Que ahí La búsqueda Le cae Para de uno Y después Con la derecha Al otro lado No tempranero Que le permite La calma Que requería Chivas Mira resalto Mucho lo que hizo Pulido Pulido es quien gana El balón Pulido es el que retiene Entre dos jugadores El balón Y es el que proyecta Sandoval Que manda el cerdo Y Pulido es el que Pelea el balón En ese rebote Buena Puligol Buen pase Para esos cabrones Que Brizuela Está poniendo A la altura El perro Explotó El acron Karina Herrera Ay el que también Explotó En el festejo Y vaya Eh puto No les gusta Mi festejo ¿Qué? Porque viene otra vez Gael Y ya empieza A convertirse En dolor de cabeza Walter Gael Con el freno Y después terminan Golpeando la pelota Salud Rebotada El propio jugador Del Guadalajara Se la saca Y la paga Con el gol Con el gol De mamá Vale charray Un charra Un charra Entonces Guadalajara Empieza a tener control Sobre el partido Impresionante Que bien anda El conejito Rizuela La verdad Por eso también Lo celebró De esa manera Es recién llamado A selección nacional Y bueno Aprovechar su momento Si así Celebra Así festeja Su convocatoria Al tri Del Tuca El conejito Exacto va del campeonato, por cierto. Sí, perfecto. Muy bien, Chavis, no lo habíamos recalcado o resaltado, está regresando a Rivas de una lesión seria de mucho tiempo. Vamos a ver si no le lleva unos minutos para adaptarse otra vez a la velocidad de este partido. Y es que Pumas ha sufrido bajas de todos sus centrales, bueno, titulares y suplentes, jaques recientemente, ya había estado lesionado Quintana, también a Rivas, prácticamente toda su zona baja, que, por cierto, me parece que ya de por sí era, pues si no, floja por lo menos justa y aún así, habían logrado conseguir buenos resultados y buenas actuaciones, bueno, pues ahora mismo están justo en eso, tratando de recuperar elementos en algo que les ha complicado el torneo y que los hizo caer en un bache, del cual ya habían salido por ciertos cinco partidos consecutivos, sin perder para Pumas y que ahora los vuelven a encontrar complicados, pero quedan muchísimo camino por recorrer, esto apenas está empezando y arrancó movidito. Para todos los que quieran verlo, está en Univisión, culero, hoy en el apertura del 2018 ahí está gratis el que tiene la pelota, de repente levanta la cabeza, quiere trazar para González, entonces estaba Jair Pereira, luego la quiere hacer de lujo, pegado a la raya, la guarda la cara, vuelve a recuperarla, es con la J. Godínez, que tocó para el sucio, eso, 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 mandala, 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 a penal, penal, hijo de tu parra madre, pues si fue adentro, culero, vamos a ver, se mamó, oh, quería aprovechar este momento para decirles de que ya van a empezar los partidos de, de club de, ¿cómo se llama? Mundial de club, y esos partidos no los, creo que lo van a pasar por Univisión, así es que síganme o agréguenme para mirarlos, porque yo sí los voy a poder ver. Pero es más fácil para Lalo quitarla ahí afuera, y de Lalo, lo vamos a comprometer, era muy difícil, sí, también la línea son 12 centímetros, y es parte del área, es más, si, si, si esa falta es clara, que sea dentro de la área, ¡gira! ¡Esta adentro! ¡Dónde se mamó! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Era adentro la falta! ¡Y fue tu parra madre! Ya tan pronto nos están robando un, un penal. Por lo complejo que era. De cualquier manera, Oscar, Rocasiel Romo es el que tiene la última palabra, y ya dijo, tiro libre, directo en favor del Guadalajara. Y aquí puede venir, el segundo para Chivas, quien le pega, Pulido se perfila de pierna derecha, por si las dudas están con la zurda, el Aris, y luego detrás de ellos, a ver si vienen con un reclaso marido. Bueno, allá viene Chivas con el disparo. ¡Y fue tu parra madre! ¡Se sigue moviendo! ¡Se sigue cimbrando! ¡Le pegó el Aris Hernández! La pelota directa, y estuvo cerca de hacer un colazo. Como que sorprende, ¿no? No es lo normal que el Aris sea. Mira, aquí está el gol donde Pulido lucha, gana el balón, y todavía va y choca, lucha para que pueda ese rebote. Creo que fue un buen trabajo, un gran esfuerzo, el que hace Alan Pulido. O con la carga obliga a Quintana también a despejar. ¡Va! ¡El choque! ¡El choque! ¡El choque! ¡Incomódate! ¡Sí! ¡Se ha mamado de micro dulcero! ¡Bajan! ¡Pero el partido ha estado... ¡Cállate de mamadas! de nervios, y sobre todo con la visita, no va y viene en su área técnica, David Patino, eh hijos de su parra madre, pues si no te pa complecerles con mi voz culero, como si la tuvieran muy chula, ojete, han de tener voz de ardilla, hijos de su puta madre, criticones de mierda, Willas tenían que ser, ojete, jajaja, partido muy importante para este hombre que tiene la pelota para el ranking, y es que, con los Pumas, bueno, no sé si no fue valorado, o si nunca lo hayamos visto en el Iberco, lo estamos viendo ahora con Chivas, se traza hacia el frente, Godinez, puede tocar hacia atrás, ya lo hace, el disparo que no llega, todavía el balón, bien contenido, bien rechazado, la barrida, in extremis, para evitar que viniera el Cone a quedarse con el balón, ahora será saque lateral, hay un hombre que se queda adolorido ahí en el área tras la barrida, es justamente el Español Arribas, que viene lastimado del codo, y ahí mismo le vuelve a doler. Oye, pero hablabas, Raúl, de la situación de un jugador que llega con muchas dudas, Juan Raki, que llegamos a un jugador, odiame, perro, odiame, jajaja, odiame, culeros, entre más ladren, más hablo, wey. La titularidad se quedó con el puesto, luego tuvo un bajón de juego, tanto que le costó la titularidad a manos del Chelo La Torre, ¿se acuerdan? Una buena parte de aquel torneo, volvió a ser titular, pero no lo habíamos visto con la proyección que ahora tiene Chivas. A ojo con esto, porque Guadalajara viene con el brazo largo, muy bien la mata con el pecho pulido, y luego tocas el frente con Godinez, que mete el cuerpo, le cayó a Sandoval, que desde ahí se le va a cagar a Guadalajara. Ábrela, 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 ábrela. Retrasada ahora, la sigue circulando Chivas, Alan Cervantes lo dejó en cortito, y es Van Rankin el que vuelve a ir con el cone, Brizuela. Y ahora es Jair Pereira, desahogando Guadalajara, oxigenando hacia su zona baja, el cambio de juego, parece bueno, fue muy largo para el Aries Hernández, te escucho, ahora sí. Ah, iba a decir Guadalajara, no, es que también la madurez, Guadalajara mostraba esas cualidades físicas, pero la madurez de escoger la jugada, los tiempos, creo que en Guadalajara sí ha venido a ser mejor de lo que hacía en Pumas, y bueno, se está haciendo... Este juego hermoso, algo malo. Pero cuestionadísimo, Néstor, ¿te acuerdas? Dios me cagó con mi voz, se mamó, se mamó. Andete de pinche voz de niño rata de ustedes, culero, pinche tardío. Y nada más complementando lo que ustedes... Andete de la voz de Cipillín, culero. Y ahora ya tuvimos una charla con él, y aceptaba que hubo momentos de tanto que fue criticado, que sí dejó de disfrutar un poquito el futbol, y que él mismo se cuestionaba por qué tanta crítica cuando en algunos partidos le iba bien, dice, a ciertas buenas o malas siempre era criticado, y acepta también obviamente que todo eso lo ha hecho madurar, porque mira dónde está Blanton Chivas. Pero en un momento lo buscaron hasta de volante, acuérdense, lo trataron de acomodar de volante. Sí, de acuerdo. Le costó trabajo defender, terminó mandándola hacia el frente, y después perdía particularidad, lo dejaron ir, y en Guadalajara llegó con muchísimo escepticismo. La gente le empezó a hacer cualquier cosa, bueno, mira. El jueves te invitamos a disfrutar de un partido de preparación entre Estados Unidos y los cafeteros de Colombia, en vivo desde Tampa, Florida. Acompáñanos a partir de las 7 del Este, 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo con un división. Uy, 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 uy. Y fue autobol, güey, no mames. Ah, buena, 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 mi pedo. ¡Gol de los Pumas! ¡Gran jugador de la Pozo, hablando de laterales, derechos de Pumas, con el 2, se fue al frente, se quitó todo el Pumas. ¡Órale, pinches Pumas, bañense, culeros! Están tirando agua, a ver, para que se bañen los culeros. ¡Esto para mandar al fondo, el chileno, a 16! ¡Esto pone las cosas, 1-1, Néstor de la Torre! ¡Simon Pati! Así están estos pinche putos, les gusta que les rey su madre, los pendejos. Critican y les gusta que les rey su madre, pues están aquí los culeros, les encantan los perros. ¡Mira, fue autobol de ese cabrón! ¿Quién era el que lo hiciera? ¡Mira, Rodríguez, perfectamente a cerrar la pinza! ¡Y era el carterano! ¡No pueden defender el balón, que es Van Ranking al que le pasa en medio de las piernas! ¡O a Van Ranking! ¡Pero es una jugada elaborada, trascada! ¡Ay, ni pedo, está bien, está bien! ¡Y bien piniquitada, muy buen gol, Jesús! Sí, medio, bueno, ya rápidamente igualó los cartones, para traer tranquilidad y también más competencia otra vez. Pero de alguna forma similar, como a que compareció, solo por el otro lado, en terminar Martínez Oral, perdón, ya Rodríguez llega. Y también la firma solito, cerrando el segundo palo. El gol es de Mozo. Tan es así que cuando lo mete Rodríguez, vamos a felicitar al 2. ¡Oh, muchachos, los invito para que me sigan o me agreguen para los partidos mundial de club! Nos vamos a Ubay, porque no lo van a pasar, creo, por Univision, ni por Telerizas, o nomás lo voy a poder ver yo por el NT&T. Ahí si lo quieren ver conmigo, compartir, mandar a chingar a su madre a las huilas, pues ahí me dicen, ahí me agregan o me siguen. Y ahora reaccionaron los banquillos, Karina. Ahora imagínate, como balde de agua fría a Pepe Carrozo, y correcto con Pedro Antonio, con lo que menciona de Bad Rankin, y Néstor que decía, se le va entre las piernas y sí termina contactando el balón Bad Rankin, pero obviamente ya ese escérico iba. Sí, lo que busca Martín Rodríguez es no meterle el empeño para no volar la pelota, viene tan de frente. Los están aperfumando, güey, están echando agua con cloro, güey. Busca asegurar el golpeo de una manera que no iba ni tan fuerte, ni tan angulada. Es ahí donde encuentra el puente trágico, debajo de Bad Rankin, esto ya se puso ahora, el partido está sabroso, está bueno, qué bueno que lo está viviendo en compañía de Univision. Ha sido un gran sábado futbolero, ¿eh? Me parece que, bueno, yo al menos hace un rato que no me divertía tanto con partidos consecutivos. Y lo estamos viviendo a través de Univision Deportes, Edgardo Marín, con el esférico, circulando ahora con Jair Pereira, lo viene a apretar Carlos González. Y hay que ceder para Bad Rankin, cuidado, porque ahí, entre que primero es tímida la marca y luego la empieza a apretar Pumas, complicaron a Guadalajara, no se ha ido el balón, sigue vivo, y por eso Guadalajara lo va a cambiar hacia el sector izquierdo con el Aries, el Rández, cuidado con el resbalón de Gael. Y es que la cancha está flojita, ha llovido muchísimo en Guadalajara, ahora el que se tropieza es el Dinamita Barrera. El trazo va para Pulido, que la mata con el pecho cuando se va a dar la vuelta. Apareció muy bien la marca, le arrebató la pelota, pero no hay descanso. Los dos equipos, en sus propuestas, en cuanto tienen la pelota, buscan el arco rival. Y fíjate, lo hace muy bien, generales es Guadalajara que quede en Punta y Pulido atrás de él, como no va en medio, pero alterna, aparece Pulido o Guadalajara indistintamente, generando confusión en la marca. Traen mantequilla en los zapatos, todos, ¿o qué? Y ya empezó a llover, y a ver Raúl, ¿tú crees que no iba a llover? Pues ya llueve. Te sale. Contigo siempre llueve, chaparrita. Pero trae gorro, trae gorro nuevo, trae sombrero. Trae gorro, cabardina, chamarra, el gorro nuevo, no me lo he puesto. Acá viene el Cone, el Cone, tocó con Walter, va a hacerle la pasada el aris a toda velocidad, y ya hacia él la pelota, Hernández levanta el trazo, el centro. ¡A huevo, hijo de su puta madre! Apareció el pollo, Salvador, el remate de cabeza, iba buscando la base del pavo. Puta madre, bueno, vamos a mandar saludos mientras. A ver, un saludo para Roberto González, Javier Salazar, Pocala, Hugo Esperanza, Gustavo Herrera, Eddie Díaz. Un saludo para todos los chibarmanos, y para todas las comillas. Para Jonathan García, el David Salas, el Jerry Mechanic, Mecánica, acá te mamadas. Che Mecánico Chafas. Hay para Solorio, para Romario, para Mario Méndez, para Gaby Berre. Saludos, saludos, pal Sergio, pal Sergio Domínguez, pal Zarco Alejandro. Saludos, Álvaro Hernández. Saludos, perro, saludos por todos los chibarmanos. Y la huila, chingona su madre. Seguimos hacia atrás con el Aris, de tierra derecha, va a venir con el centro, por arriba Guadalajara. Tiene buen poderío hoy, con la pareja de Pulido y Godine, los dos noves. Y ya nos hemos dado cuenta, tras los remates que han logrado. Por nada, no iba a gol, pero es un paradón. A un arquero, nomás le vuelves abajo y pegado al poste. A cualquier arquero, de una estatura normal, reacciona de gran forma, un reflejo puro para sacarla. Mírenle, ¿dónde la saca? La pelota se colaba pegada al poste. Sí, 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 arañó la pelota prácticamente como un felino, como un puma. Y la mandó hacia afuera, por eso, esto sigue uno a uno cuando empieza a reciar la lluvia. Y eso, obviamente, va a impactar en el juego, que hasta ahora está muy bueno. Pero que no sabemos si la rapidez de la cancha lo haga todavía mejor, o si se empiece a complicar. Por lo pronto, presentado por Spring, la red más confiable... Yo para el Elizabeth Álvarez. Hay para el José, para el Jorge Huerta, Carlos Alguín Vázquez, para el Diego Agos González, para el Manuel HR, Rafael Ruiz Gómez. ¡Cállate, perro! Sí, Alberto Hernández, Pepe, Navarro, Jacobo, Jacobo, León, Falto, Guillermo, 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 Guillermo. ¿Me he caído? No, no me he caído, la era más perro. Muy bien, marca y presiona y aprieta, ahí Pumas, el balón para el cone, Brizuela, va a apoyarse por derecha, ya lo hace. Y vuelve, ahí así el frente, ahí está el ex Atlas. Estoluca, hay varios más. El trazo hacia atrás, puede venir el centro, prefieren venir hacia el área, el balón filtrado. El esférico que estaba filtrando nuevamente Alan Cervantes y no pudo. Y acá viene el contragolpe de los Pumas. La buena es el partido, ¿eh? Acompañaba a Carlos González, por eso tiene que retroceder. Y ahora el que espera un poquito es Martín Rodríguez. El chileno recorta y le van a hacer la pasada. Ojo con el centro donde espera González. La pelota hacia allá. Ahí apareció un jugador del Guadalajara que había hecho el recorrido perfecto para que golpeara el balón en él. Y Chivas ahora, no hay tregua, no hay respiro. Y aquí la vuelve a ganar Pumas. Con falta, dice Oscar Maciel Romo. Híjole, no sé, ¿eh? Vamos a mandar otro saludo mientras pasan repetición. Ahí para José Camacho, Lugo, Justin SP, Víctor Hernández, Alfonso Villanueva, Jorge Huerta. Ahí para el Yona HB, para Luis Salazar, para el Max Pérez, para todos los chivermanos y chivermanas. Un besote y un abrazote y una nalgadota. Ahí para Andrés Iram Ávila, para el Jorge Huerta. Ahí para las Huilas, un piquete en el fundido. Ahí para Carlos, para Ulises Romero, Andrés Monserrat, Ponte García, Pasaúl Pérez. Ahí para Manuel Campeón, Campeán, Campeán. Un saludo para todos, para todos. Un saludo para Patti Blanco, saludos. La Patti, la Patti. Para Adrián Vega, Pajesús Sandoval, Alexis Salinas, Noel Arámbula. Oye, no eres pariente de la... ¿cómo se llama? Araceli Arámbula, perro. Presenta, presenta. Para Gabriela Garza, Gael Franca, Badú. Ulises Romero, Engi. Sabe perfecto cómo jugar de pared, de poste. Para Ricardo, Emilio Herrera, Junior, Ani Montaño. Saludos, saludos. Ahorita le mando más saludos. Aguanten. Y luego se hace un problemón ahí. Terminó regalando la pelota en la salida. Salud pa' los chivas, hermanos. Un besote pa' las chivas, hermanas. Un piquete de culo pa' las Huilas. Veinte años tiene Beltrán y veinte años tiene Alan Cervantes. Así de juvenil es el mediocampo del Guadalajara. Los partidos se dicen que se ganan en el medio terreno. Aquí lo hacemos bien. Alan Cervantes juega por derecha y Beltrán por izquierda. Se queda Beltrán y siempre se suelta a Cervantes. También es un péndulo que va a depender mucho el resultado de Guadalajara de cómo se desarrolla el fútbol. Mira, en casi todos los puestos tenemos unas luchas personales muy interesantes, ¿no? Barrera contra el Guinehermández. Gael Sandoval contra Moso. Y los dos van y vienen. Y Brizuela también... Mira, todo eso que están ladrando, güey. ¿Por qué no le mando saludos, pinches sardillas? Gente está chingando, culero. No sean llorones, güey. No sean chicopalen, güey. Se frestean a la verga, güey. Y aparecen Huilas. Sabes que son sistemas espejos. Pero estos tienen veinte años. Ah, no, pues bueno. Pero son jugadores. Ah, pues a mí me vale verga lo que digan. El Cary Brizuela va con Ban Ranking. La Pasea de Guadalajara ya en territorio Puma. Súmate al movimiento de Like. La historia de doce jóvenes unidos en una escuela llena de sueños y desafíos. Like. Su gran estreno. El horario especial, el domingo catorce de octubre a las siete. Cinco centro. A las siete, seis centro. Solo por Univisión. Y hablando de vuelos, el que se acaban de aventar Andrés Iniestra con Fernando Beltrán. Los dos jóvenes, Iniestra de veintidós años. Recién salido al mundo profesional. Al menos conocido como titular en Pumas. Y lo está haciendo muy bien, eh. Es Iniestra. Digo, para que no... Ay, para todos los que van llegando. Ahí síganme, agréganme. Son nuevos a esta transmisión en vivo. Aquí hablando puras pendejadas. Aguantando a estos culeros. El ching chingue todo el pinche juego, güey. No me callo, culeros. Y no me callo. Piden su saludo. Piden su saludo. Ahorita se los mando, chiquibaby. Y la tiene Pablo Barrera, que la mató perfecto. Y tocó hacia atrás con Alan. Mozo. Otra vez con Barrera. Y allá va a retar a Gael. Que no le queda otra vez que obstruirlo. De hecho, se queja de un codazo, Mozo. No sé si viste algo, Karina. Yo solo veo que venga arredado Gael Sandoval y de repente cae. Pero si de verdad me hubieran dado un fuerte golpe. Allá, Mozo, justo enfrente de la banca de Pepe Cardoso. Que ya va y le reclama al árbitro número uno Andrés Hernández. Yo no veo ningún codazo. No sé si al momento en que va corriendo Gael. Por ahí le da algún... Subele a la Game. Ahí está con madre, güey. El cartel de santa, güey. Su frita la voy a poner, güey. Subele a la Game. Es un braseo, güey. Es un perro. Le alcanza a pegar con el brazo. Pero fue involuntario totalmente. Y la repetición fue muy adelantada, ¿no? Cuando vimos el inicio, vimos el final. En donde pudiéramos apreciar si hubo algo de... Vámonos respetando. Vámonos respetando, culero. Desde ahí hay dos opciones. Ya, voy a tratar de no decir tanta maldición. Ya sé que hay familia ahí alrededor. Ay, disculpen, disculpen. Pero es que así hablo. Es puro coto. Es puro coto, reo. Es puro coto. No se ofenda. Es parte del show. Para que no esté aburrido este pinche partido. Aunque no esté aburrido, ¿eh? Pero es parte del show, güey. Es que si no hay maldiciones, no hay... ¿Cómo dicen? No hay risas. No hay emoción. Vamos a mandar un saludo. Ahí para Noel Arámbula. Alcanael Espinosa. Albert Ángel Martínez. Para Juan Lucas Tercera. Hernández. Juan Que. Coigoche. Al Ángel. Emanuel Morales Martial. Para Juan Martínez. Ahí para José de Jesús. Y viene Arámbula cerrando Godínez. Alan Pulido. Y la cagaste. Y la cagaste, la cagaste. Para Edgar Allan M. ¿Qué le dieron? Es el mismo Alan Pulido de todo el Torreo. Chuy. Chus. Pachusa. Para ir, vendir a Jesús Torres. Es el primo. Es el pariente primo. Torre, torre, torre. Para toda la gente. Ahí para toda la familia Torres. Y para todos los que se ha pedido en Torre de parte. Y yo. Como si nada. Alan. Que pareció muy, muy rápido. Sí. Que pareció muy rápido. Pero yo también le he hecho la culpa. Que Quintana. Se vio lentísimo. Yo dije. Es Gareth Bale. ¿Qué pasó ahí? Bueno. No. O Jürgen Damm. No era Alan Pulido. Corriendo a toda velocidad por la banda. Raúl. Dí que exageraste. Dí que exageraste Raúl. Allá está Salíbar. Con el despejo. Este medio campo. Con complicaciones. Brincándole la trucha. Pero luego Guadalajara entrega la pelota. Quería. Ahí. Con Felipe Mora. Carlos González. Termina cometiendo faltas sobre el capitán Chiva. Jair Pereira. Mira. Ahí está la jugada. Mira. Como arranca por la banda. Que va a ser el cierre. Pero también lo viene persiguiendo Martín Rodríguez. Que no es lento. Martín Rodríguez. Dale. Dásela por buena. A Pulido. Claro. Qué cambio de ritmo. A mí me llevó la atención Quintana. A mí me llevó la atención Quintana. Qué lento y qué mal ubicado se vio. Él era aquí va a hacer el cierre. Y no sirvió de nada. No sé si se confunde también con el compañero que viene. Resistir. Estoy a mí. Ahí les ganó en el cambio de ritmo Pulido. Pues se nos está yendo media hora del partido. Y esto está uno a uno. Ahora sufre un poquito Pumas en la salida. A ver si Guadalajara recupera. No. Atento. Muy bien Carlos González. En ese trabajo de atracción. Luego la barrida buena de Marín. La sigue teniendo Guadalajara. Salió de ahí. En contacto. En contacto. Y luego este es Alan Pulido. Hacia atrás. Circulación de Alan Cervantes. Otra vez Marín. El Aris. Ahí se empieza a mover muy bien Pumas para recuperar el balón. Pero Yair Pereira. Cuidado que lo vienen persiguiendo. Y casi le gana el esférico. Carlos González alcanzó a puntearla. Pero cuando Carlos González te estorba. Es de esos delanteros enfadosos. Que no te dejan. Ni que todo el tiempo te aprietan. Te muerden. Te respiran en la nuca. Y te vuelven loco como defensa. Bueno ese es Carlos González. Y aquí por cierto se equivoca. El que se levante es Guadalajara. En el medio. Uy que fue eso. Que pasó ahí el tronco. Vamos a lograr la falta. Vamos a lograr la falta. A ver Jorge. Que esté Ángel Gabriel Jiménez. Para la claveidad en las áreas. Para el Víctor Jesús. Canul. Jorge Espinoza. Ahí para José Laredo. Ahí para William Torres. Ahí para Jesús SB. Para la jefa de la que. No alcancé a leer. Vale Cabos. Ahí para Carlos Díaz. Vende tacos. Dice que le pasan los tacos. 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 Dice que tiene tacos de cabeza. De lengua. Ahí para Luis Kuhl. Ahí para Rant. Jesús Simón. Walter. Para Rafa Gallegos. Ahí para Víctor. Ahí para el Oscar. Ahí para Alex PG. Ahí para Alex PG. Irwin Reyes. Neyser. Canales. Ahí para... ¿Qué? Me gusta. No le entiendes. No, madre. Santiago. Ahí para el Ángel. Porque ya les van a otro rato. Son de las tantas que también creo que no. Si hay contacto. Si hay una falta. Si hay contacto. Al Oscar Cadenas. A Dul Hernández. Richard Peña. Un saludo para todas las chivahermanas. Y chivahermanos. Y un piquete de culo para las huilas. Y para las pumas. Una pinche nalga. Y ya. Agua. Que echarles agua a los pichos apestosos. Cuatro. ¿Hace cuánto tiempo no había cuatro en la selección de chivas? Hace un buen rato creo que ahora. Es una selección joven para visualizar jugadores que se ganan una oportunidad. Ahí para la banda de Tabasco. No estamos hablando de la selección que llamarías para un compromiso. Yo ya no sé cuál es esa. Yo ya no sé cuál es esa. Por eso. Yo sí. Yo sí. Esta sí no es. Barrera. No salud. ¿Quién va a ser el técnico? Le quitaron muy bien la pelota. Perfecto. Actuó muy bien. Nebel Trang. Que robó. Y tocó hacia el frente. Allá viene Alan. Pulido. Bah. En su trecho. Allá viene Alan. ¡Hijo de su puta madre! Ay, güey. Pensé que se iba a entrar. Bueno, vamos a lograr. Vamos a lograr. Vamos a lograr. Ahí para Ivachi López. Diego. Ah, González. Jorge Huerta. Manuel. El cat. Matt. Jacobo. Jacobo. León. Para Ricky. Omar Franco. Para José Martínez. Para todas las ladies. Para Luis García. Para Ayano Tabarrias. Para Edgar López. Iván Tellez Hernández. Muy buena velocidad. Oye, ¿no es tu pariente? Arely Tellez, ¿no? En Buenas Amorres. Christian Velas. Arantagazmín. Omar Brou. Escaralán M. N.M. Isabel. Soria. Cortés. Saludos. Ernesto Guzmán Lara. Saludos, perro. Saludos, perro. Y las huilas. Pero, ¿sabes qué? Es muy interesante conocer. Entiendo que Pulido ha tenido un trabajo especial. Porque lo ha dicho el propio Cardoso, ¿no? Hay que esperar a Pulido porque Pulido va a llegar bien. O sea, ¿cómo ha estado trabajando? Y por qué la paciencia, por qué la confianza en que íbamos a ver la mejor versión de Pulido mientras observamos el disparo que pasó muy cerca de Alan Cervantes. Escucho, Karina. Y es que, ¿sabes qué? Como tú lo mencionas, le tiene una confianza tremenda y se queda trabajando por ahí de repente tiempo extra. Se está cuidando mucho a Alan Pulido, pero también el trabajo de coaching que hay en el club me parece que ha sido importante porque en algún momento dijo Pepe que andaba un poco estresado Alan Pulido, pero ahora lo hemos visto totalmente suelto y me imagino por todo ese trabajo especial que han hecho con él. Pues yo veo una versión de Pulido que no había visto en mucho tiempo, en todo el año, para ser más claro. Y hablo del año 2018, ¿eh? No solamente del torneo. Hoy estoy viendo un jugador participando, un jugador que quiere ser Barracki con el trazo buscando al suso dicho, al Chuck Norris mexicano, no pudo llegar a la pelota. La recuperación otra vez es para el Guadalajara. Tiene que frenar un poquito y tocar hacia atrás con el core. Brizuela, levanta la cabeza, va a venir con el centro, Godínez, ahí viene con el... Buena, Godínez. Siempre va hacia la pelota, siempre gira el cuello y siempre contacta bien. En base a las llegadas, a las posibilidades de gol, al palo, al gol, es mejor Chivas. Ya por fin, ahora vamos a tomar un partido muy parejo, ahora ya lo desniveló. Chivas está buscando con más claridad el gol. Sí, hace un buen rato que Godínez no sufre. Bueno, desde el gol de Pumas, que significó... Me tengo que ir a una quinceñera, pero voy a tratar de quedarme aquí los otros 45 minutos que vienen. Que ya me están esperando en la quiña, en la quiña. La quinceñera es una sobrina. Eh, pues no es mi culpa que estén ahí la familia alrededor, si ya saben cómo me pongo, pa' qué me invitan. Más bien, pa' qué vienen. Ni que fuera otra cosa de otro mundo, me decimas ofenden ahí en su casa, culero. Se critican por dos, tres mamadas, que digo. Esa chico pala, dirá puto, así se llena el estadio, culero. Para la pinche Huila, para que miren, perro. Eh, pues malamente estás aquí, si tienes familia ahí alrededor, búscate otro canal. O vete a verla ya a la tele, déjate chingando. Ahí con respeto. Ya saben cómo soy, pa' qué viene él. Arol, si nadie le importara no estuvieras aquí, te criticó, ni hijo de tu perra, madre. Es que rumbele a chingar su madre a uno. Es que sigue. Tanto Alan como Beltrán, me gusta mucho que se le respete a los jóvenes esto. Oye, y por cierto, ya ayer tuvo actividad con la categoría sub-20. Michael Pérez jugó 45 minutos, ganaron 2 por 0 con doblete de Edson Torres. Así es que está recuperando jugadores. Cardoso, en este momento se levanta a calentar ya la banca de Pumas. Y otro sacrificado, Raúl, hay que recordar. El abuelo basulto que venía siendo pareja ahí con Edgardo Marino. Y no está, por Gael Sandoval que entra. Uy, bueno, el íntegudiño. Barrer, fuera de su área. Y el rebote, él para el Guabalajara, venía como una flecha barrera. El pase había sido muy bueno, Pedro Antonio. Si no es por Gudiño. Esto termina mal para Chivas. Hay que ser valiente en la portería y saber leer la jugada. Lo detecta muy bien en tiempo y espacio. Y bueno, le rebota la pelota hacia afuera. Pero no ves que Gudiño le rebota el balón a Pablo. El portero tiene que salir a aventar a la banda. No puedes correr el riesgo de rebotársela a un contrario. Que puede salir para cualquier lado del balón. Estaba tan forzado que me parece que ya ni siquiera tenía oportunidad de pegarle lo más fuerte que pudiera. Y esperar que el rebote resultara como sucedió. O la falta que fuera un pénalte. Creo que era el último hombre. Bueno, pues esta estuvo peligrosa. Estaba afuera, ¿verdad? González por arriba volvió a ganar el paraguayo. Y luego la bajan ahí. No hay pedo, nomás me van a aguantar este primer tiempo. El segundo tiempo se lo ayuntan ahí en la tele, culeros. Bien chingando. Mejor me voy a la quinceñera. Ya está más perrón ahorita. Están oyendo los críticos. Y metió el cuerpo. Adelantó de hecho. Pero no pudo quedarse con ella. El trazo buscando a González. Otra vez. Muy bien, Pereira. Y luego el trazo al frente. Para él. ¡Uy! Le quedó larga. Le hizo el patito con el césped mojado. Y la mala obra del césped termina en saque lateral para los Pumas. Brofe, oraca. Está terminado el primer tiempo. Nos va a aguantar este ritmo de partido todo el juego. Eso es lo que hay que valorar. Vamos a ver quién está mejor. Quién tiene los restos físicos para administrarse. Y también terminar con un resultado favorable al final. No es fácil mantener esta dinámica. Los dos equipos. Es ir y vuelta constante. No es tiempo de recuperación. No es fácil aguantarle. Aquí le robaron la pelota. Lo van a dejar a cuidado. Porque tocaron con González. Y luego va hacia el frente. Pumas lo estaba buscando. Alan Mendoza no pudo. El buen trabajo defensivo de Chivas. Deja el saque lateral. Ah, no. Terminó siendo. Sí, el saque lateral. Dice Oscar Macías Romo. De buen trabajo. Me parece hasta ahora. Con algunas jugadas. Con ciertas dudas. Pero bueno. Considerando el partido. Me parece que. Salud para la Rubi. Se mamó ese, wey. ¿Qué pasó de moda? La Rubi, wey. La 15 de la Rubi. Oh, sí. Es la 15 de mi. De mi sobrina, wey. La Rubi. No, wey. Que voy a estar. Que voy a estar. Pero no estoy chingando. Que voy a estar, culero. No, wey. Que voy a estar ahí. No, wey. Como voy a dejar de ver a mi Chivas. Prefiero no ir a la quinceñera ahorita. Aunque llegue tarde, ¿verdad? Pero. Prefiero ir a mi Chivas. No, wey. A ver si no me voy a ver un familiar. Y no me voy a cagar el palo al rato. No, aquí voy a estar. Aquí voy a estar. Pero voy a tener que cortarle. Ahorita en el primer tiempo. ¿Cómo están mal? En el descanso. Ahí para los que no me tengan agregado. Pues agreguen o síganme. Y los que no. Muchas gracias por haber venido. Vamos a mandar un saludo. Ahí para Catarina. Para Diego Sánchez. Calderón. Guani. Para Jorge Huerta. Para Brian. Pisteño. Ramos. Para Kevin González. Cha pasó esa oleada. Y ahora parece que. Ahí para Jose González. Alan. Vizcarra. Ahí para Constantino. Alan. Pal Chris Plan. Eh. Pa Gustavo Herrera. Osvaldo Reyes. Pal Fabián Salazar. Jiménez. Cuidado, Alan. Por favor. No, no tengo educación, wey. No, no me dieron, wey. No aprendí. ¿Qué más? ¿Qué es eso, wey? Enséñame, wey. Por favor. Un desequilibrio. Ahí para Omar Fernández. Para José Luis Meldoza Rodríguez. Pal Beto Peco. Pal Diego A. González. Goyo, Goyo. Goyo, Goyo. Ahí para Panadex. Oscar Aguirre. Juan Manuel Vázquez. Ah, Juan Manuel Vázquez. Ah, no. Juan Manuel Vázquez. Márquez, ¿sabes? Márquez, wey. Márquez. Ahí para Ricky. Joan Ochoa, para Gabriel. Ahora viene la UEFA Nations League. Así que todo el fútbol europeo en la casa del fútbol. Univisión. El trazo se tras para el Aris. Arantes que levanta la cabeza. Viene con el centro. Quedó cortito. Es para la Nancy. Ahora no vino el Nancy Lucatero. ¿Qué pasó con mi bombón? No vino. Me lo voy a poner falta a la cabrona. Un par de futbolistas. Uno por bando. Pero Guadalajara sigue con el esférico. Cuando la quinceñera, ¿ok? Sí, tiene que parar esto porque hay un jugador de Pumas que no se levanta. Para Jorge Huerta. Pari Cruz, Castalleno. Uy, se me da que ya nos vamos al primer descalzo. Del Guadalajara, pero ya no sucedió con el de Pumas. Sí, de hecho el cone se quedó ahí congelado con el balón. Ya ahorita hace algunos movimientos, pero no se vea. Estén al pendiente porque ahorita voy a poner el link del otro directo aquí en este video. En este directo voy a poner el link del otro directo, ¿eh? Del segundo tiempo. Estén al pendiente. Si no quieren batallar, pues síganme o agréganme. El que no está levantando. El conejo como que le pone. Van luchando por el balón. Y el conejo le anteprona el héroe. Salo para el chino ambos. A su tía Alma. Alcancé yo leerlo de más, perro. Creo que los dos con... Proteger el balón anteponiendo una plancha... Es para Nelson Sosa. Es que va pasando en rápido. Está cabrón para estar leyendo todo. En caso. Pues el partido sigue en la tablita. Sigue bueno. Disculpen si me pasé unos cuantos. Mucho mejor y lo va a vivir en la voz de Pedro Antonio Flores. Así que háganla. Alcancé J. Jiménez. Simón, perro. Ahorita me caigo, güey. Más porque tú dices. Ahorita me voy a callar, güey. Aguanta. Ay, que llueva. Yo tengo que gozar. Ahorita me caigo, güey. Ahorita me caigo, güey. Ahorita me está tapadita. Todo tranquilo. Yo nerviosa. Háganlo entonces. Ay, para Gustavo ir a cuato. Pero está chistoso, amigo. Rito. Saque lateral para Pumas. Lo volvió a recuperar Guadalajara. Ahora no hay dueño del balón. Se reparte de un lado, se reparte del otro. Lo vuelve a tener Pumas. Lo vuelve a tener Guadalajara. Y en esa lucha intenta salir Chivas a toda velocidad. El que vino a recoger balones, como ha sido todo el partido, fue Alan Pulido. El Anís Hernández tiene que meterle inteligencia a esto para no deshacerse de la pelota. Va a buscar a Godinez J.J. por arriba. Lo anticiparon perfecto. Le robaron. Y luego Chivas, la pelea. Para Catarina Tarate Romero. Ahí está tu saludo. Chivita, chivita. Ahí está tu saludo, perrita. Y hacia el frente, allá vamos. Lo pusieron a correr. No te me esponjes. Balbenja, Sánchez. Alejandro Zambrano. No, guarrubia. José Loredo. Para Luis García. Bueno muchachos, ya se va a acabar el primer tiempo. Agréguenme o síganme para mirar el siguiente partido ahorita. Que al segundo tiempo, mientras vayan a comer y a cagar. Y procuren no tener niños alrededor. No saben ofender. Si no les gusta, fobárense a otro canal. Ya saben que aquí no hay pedos. Aquí no se falta tu ausencia. Aquí no se te va a extrañar, culero. Así que a chingar su madre. Que no le guste. Ahí para Celeste Sánchez. Un saludo especial para la Celeste Sánchez. Oye, ¿eres Celeste o Celestina? Allá viene el centro. Para una segundo. ¡Pah! Lo manchó en penal. Y luego queda ahí. Ahí fuera de cuerpo. Ya, ya para el partido. Esto ya se acabó. La última. Seguramente del primer tiempo para los Pumas. Se van a consumir los últimos segunditos. En el segundo. Ya con la tensión de ver quién se llama. Es como ir a rascar las bolas. Unos 15 minutos. Ahorita les mando el link. Ahí es el segundo tiempo. Un trazo largo. Como lo intenta ahora Edgardo. Lo va buscando por arriba Jodínez. Pasó la pelota y le cayó al gol. Para la Eva Beigzal. Beigzal. Beig. 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 Baita. Bal. Eva Baita. Bal. Esa pedido es que tienen tan más culero. Me cae. Pero bueno. De gustos a gustos. Bueno. Salud para todos. Ahorita nos miramos. Eh. Pinches Willas. Que andan aquí de chingando a su madre. Van a rascar el culo mientras. O más bien va a desalimpiarse. Lo gente. Nos vemos ahorita en segundo tiempo. En quince minutos. Babá y Lulú. Van a comer y a cagar.